Es un programa permanente en capacitación de perspectiva de género para el Ejecutivo Municipal, la Defensoría del Pueblo de Posadas y el Honorable Consejo Deliberante. Y se enmarca en una política pública que ya está funcionando en la ciudad de Posadas desde el año 2017, cuando el Intendente Joaquín Lozada crea la Dirección de Equidad de Género. La Dirección de Equidad de Género empieza a trabajar en este programa permanente de Equidad de Género y se han capacitado a más de 700 agentes municipales, entre ellos todo el gabinete municipal, es decir, secretarios, directores generales, directores y fundamentalmente a todos los agentes municipales que están en el territorio trabajando en las delegaciones, en los CAPS municipales. Esa capacitación ya se ha hecho, se ha hecho durante el año 2017 en su conjunto y este año sigue en ejecución. A nosotros nos parecía que esa política pública, que es muy necesaria en estos tiempos, la agenda de género está marcada, era importante dejarla como una política de Estado, que trascienda a los gobiernos. Por eso hicimos la presentación de esta ordenanza, para que este programa, que es una política pública de un gobierno, se transforme en una política de Estado. ¿Sería solo para agentes municipales y del Consejo? Así es, es para agentes municipales, es decir, ejecutivo, también para la Defensoría del Pueblo proponemos que también sean capacitados porque tienen un contacto muy fluido con la sociedad, con el territorio de toda la ciudad de Posadas y con el Honorable Consejo Deliberante. ¿Cuáles son los puntos de la capacitación, digamos, qué es lo que le enseñan? Bueno, inicialmente es introducir al personal municipal a qué significa perspectiva de género, cuáles son los estereotipos que están marcados en nuestra sociedad, es decir, cómo se construye la idea de qué tiene que hacer una mujer y qué tiene que hacer un varón en nuestra sociedad. Y sobre todo marcar esto, que eso es una construcción que es social, que es histórica, que responde sobre todo a un momento determinado. Entonces, no es lo mismo ser mujer en el año 2019 que ser mujer en el año 1930. Entonces, esas ideas es la que tenemos que trasladarle a los agentes para que después, cuando en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano, tengan relación con la ciudadanía, podamos tener una mirada muy distinta de nuestro rol de funcionarios, porque nuestro rol de funcionarios públicos conlleva una responsabilidad muy grande. Y entonces es importante que estemos al tanto de todas estas cuestiones que de verdad marcan una diferencia en la atención y el servicio que damos los funcionarios públicos. Concejal, ¿qué evaluación o qué análisis hace de lo social, desde el día a día social, mirándolo desde una perspectiva de género? Si bien las instituciones están haciendo, digamos, las acciones necesarias, pero desde lo social, con lo que ocurre permanentemente, desde esta mirada, ¿qué evaluación hace? Bueno, nosotros estamos inmersos en un cambio de paradigma. Todos los cambios de paradigma conllevan situaciones de, si uno podría decir, resistencias por un lado, avances de otros sectores. Entonces, hay que tener, digo, por eso es tan importante la perspectiva de género y la formación de los funcionarios públicos. Hay que tener mucha responsabilidad en un momento como este, donde el cambio de paradigma está instalándose, donde las prácticas viejas coinciden con las nuevas prácticas y las nuevas maneras de entender y mirar el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, es fundamental que quienes tenemos responsabilidades institucionales tengamos la responsabilidad de, bueno, entender de qué se trata todo este proceso social, histórico, político que está sucediendo en nuestro país. Es un momento de mucha movilización social, es cierto, pero hay que afrontarla y llevarla adelante con responsabilidad.